El agua es el recurso más valioso. Por eso el Gobierno del Cambio está llevando a cabo un gran proyecto hidráulico para que no nos falte agua los próximos 50 años. Con la construcción del Sistema Monterrey 6, los habitantes de Monterrey y la zona metropolitana contaremos con agua potable las 24 horas del día a través de 23 mil kilómetros de tubería. Con el Gobierno del Cambio, hoy Nuevo León está mejor. Amén. 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 Amén.